Bienvenidos amigos de nuevo a nuestra serie la jornada de fe el tema que estaremos estudiando hoy se titula los caminos de la vida que tiene que ver con las decisiones de la vida en nuestra vida cada día tenemos que hacer decisiones desde el momento en que amanecemos hacemos decisiones como que voy a desayunar que me voy a poner hoy en día quizás qué ruta tomaré para ir a la escuela esas con estas decisiones no tienen mucha consecuencia al destino de nuestra vida sin embargo hay otras que toman un poco más de tiempo pensamiento planificación como qué coche compraré qué carrera estudiaré a qué universidad voy a asistir qué trabajo voy a tomar en qué voy a invertir estos fondos eso requiere un poco más de planificación un poco más de tiempo quizás plática con nuestros padres con nuestro cónyuge pero aún más allá de estas decisiones hay otras decisiones que realmente determinan nuestro futuro y nuestro destino yo creo que una de ellas la más importante es qué vas a hacer con jesús obviamente en nuestro estudio nosotros creemos que jesús debe ser el primero otras decisiones importantes también son con quién voy a hacer mi vida en otras palabras con quién me voy a casar qué tipo de persona va a ser pero aún después de esto hay otras igual de importantes sin embargo esta otra decisión muchas veces no la tomamos en cuenta tan seriamente como las dos anteriores y eso es dónde haremos nuestro hogar dónde vivir viviremos qué amistades tendremos qué amistades tendrán nuestros hijos pero estas realmente tienen grandes consecuencias para nuestro destino hoy en día miramos de sabor una triste realidad sobre las decisiones y el error que muchos de nosotros hacemos vayamos de aquí al libro de génesis capítulo 13 y veamos del versículo 5 en adelante génesis capítulo 13 versículo 5 en adelante sobre la importancia de estas decisiones porque realmente determinan qué camino vamos a tomar en esta vida lo dice la biblia lo siguiente génesis 13 del 5 al 11 también lo que andaba con abram tenía ovejas vacas y tiendas la tierra no era suficiente para que habitasen juntos pues sus posesiones eran muchas y no podían morar en un mismo lugar y hubo contienda entre los pastores del ganado de abram y los pastores del ganado de lot y el cananeo y el fereseo habitaban entonces en la tierra entonces abram dijo a lot no haya ahora altercado entre nosotros dos entre mis pastores y los tuyos porque somos hermanos no está toda la tierra delante de ti yo te ruego que te partes de mí si fueres a la mano izquierda yo ir a la derecha y si tú a la derecha yo ir a la izquierda y alzó lot sus ojos y vio toda la llanura del jordán que toda ella era de riego como el huerto de jehová como la tierra de egipto en la dirección de soar antes que se destruyese jehová a sodoma y la gomorra entonces lot escondió para sí toda la llanura del jordán y se fue lot hacia el oriente y se apartaron el uno del otro aquí nos muestra la decisión que lo toma obviamente sabemos que abram era el mayor siendo que abram era el tío de lot y el derecho realmente lo tenía abram y abram simplemente lo que él quería es que no hubiesen pleitos entre ellos porque otros los estaban observando y mirando alrededor él no quería ser mal testigo para los demás sin embargo lot en vez de darle el derecho a su tío que le correspondía lo solamente pensó de sí mismo y al mirar alrededor él ve el lugar más bello obviamente se compara al huerto del señor el jardín del edén y nos hace saber que lot obviamente le llamó la atención la apariencia de ese lugar porque nos dice allí y al sólo sus ojos y vio toda la llanura del jordán desafortunadamente nuestras vistas nos engañan muchas muchas veces porque miramos algo hermoso y bello y eso es algo que satanás usa vez tras vez en el jardín del edén nos deja saber la biblia que la mujer vio que el fruto era codiciable es a través de la vista de los ojos que nos llama la atención hoy en día pueda ser aquel coche muy lindo coche del año que tú sabes que no tienes los fondos para comprarlo y nos endeudamos quizás tú ves ese vestido ese vestido tan elegante que serías tú se puede decir el celo de la de las amistades así es como satanás nos llama la atención la apariencia es es malo que nos guste lo bueno no no eso no es malo pero vamos a ver que lo solamente considera en este momento el presente y lo solamente considera la apariencia en vez de considerar otras cosas más importantes pero quiero que nosotros hagamos primero y veamos el contraste entre el camino que elige lot al camino que elige abraham porque nos dice en génesis 13 del versículo 14 al 15 que abraham también alzó sus ojos sin embargo él alzó sus ojos a otro camino lee conmigo allí en la palabra de dios génesis capítulo 13 del 14 al 15 lo siguiente y jehová dijo abraham después que el lot se apartó de él alza ahora tus ojos y mira desde el lugar donde estás hacia el norte el sur y al oriente y al occidente porque toda la tierra que ves la daré a ti y a tu descendencia para siempre este esto no es por casualidad que el señor pone en su palabra que lot alzó sus ojos y vio este el valle de jordania ya eligió ir inmediatamente después nos dice que dios le dice a abraham alza tus ojos sabes esto nos muestra algo nosotros elegimos cierto camino pensando que es el mejor pero abraham elige el camino que debemos elegir cuando el señor no lo muestra alza los ojos qué fue lo que le mostró dios abraham en el libro de hebreos capítulo 11 nos vemos qué fue lo que dios le mostró a abraham hebreos capítulo 11 versículo del 9 al 10 dice la palabra por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida como en tierra ajena morando en tiendas con isaac y jacob coheredores de la misma promesa porque esperaba la ciudad que tenía fundamentos cuyo arquitecto y constructor es dios que era aquella tierra a la cual dios le dijo abraham alza tus ojos y le había prometido que sería de él para siempre era la tierra prometida era una tierra celestial pero esta tierra él no la iba a recibir en su vida iba a ser en el futuro en otras palabras abraham iba a tener que esperar los tesoros que el señor le había prometido eran para un futuro los tesoros celestiales sin embargo aquí vemos el contraste lot nos representa cuando nosotros somos ansiosos estamos desesperados queremos el presente y nos llama la atracción a los ojos pero abraham él es aquellos que eligen el camino de fe hoy en día quizás no reciban la recompensa como desean recibirla pero ellos saben que dios tiene un una recompensa para ellos cuando cristo regrese esta tendrá que requerir paciencia del que lo va a recibir fe sin embargo están contentos porque saben que el señor los está dirigiendo regresemos a la historia y en génesis capítulo 13 porque la historia nos muestra que lo que lot eligió no solamente era bello para los ojos nos muestra algo que no consideró lot en ese momento génesis capítulo 13 versículo 13 dice la biblia más los hombres de sodoma eran malos y pecadores contra jehová en gran manera lot cuando consideró donde morar dijo ay mira el terreno allí está muy lindo el clima agradable allí hay mucha oportunidad para el futuro sin embargo no consideró la situación moral en donde iba a vivir el ambiente las influencias que iban a tener sus hijas y su esposa no consideró la gente de esa ciudad simplemente consideró lo que se le miraba bien a sus ojos y sus deseos en otras palabras la elección de lot fue un camino muy peligroso que nosotros muchas veces tomamos en no considerar las influencias que habrá alrededor de nuestro hogar de nuestra familia pero la pregunta es aparte de ser tan pecaminosa sodoma que eran malos pecadores contra jehová cómo llegaron a ser tan pecadores ve conmigo el libro de génesis capítulo 18 génesis capítulo perdón ese aquí el capítulo 16 ese aquí el capítulo 16 versículo 49 al 50 nota lo que nos dice la biblia aquí dios refiriéndose a estas ciudades ese aquí el 16 49 al 50 dice he aquí que esta fue la maldad de sodoma tu hermana soberbia saciedad de pan y abundancia de ociosidad tuvieron ella y sus hijas y no fortaleció la mano del afligido y del menestroso y se llenaron de soberbia e hicieron abominación delante de mí y cuando lo vi las quité en otras palabras sí sodoma y gomorra estaba llena de gente que pecaba contra el señor sin embargo cómo llegaron a ese punto nos dice ahí claramente que había mucha ociosidad que ellos eran ricos en abundancia ellos no tenían esa necesidad de trabajar necesariamente mira hay algunas citas que me gustaría leerte del libro que hemos citado en el pasado que se llama patriarcas y profetas lindo libro y comenta lo siguiente patriarcas y profetas la página 152 lo siguiente nada desean los hombres tanto como la riqueza y la ociosidad y sin embargo estas cosas fueron el origen del pecado que acarrearon la destrucción de las ciudades de la llanura la vida inútil y ociosa de sus habitantes los hizo víctimas de las tentaciones de satanás desfiguraron la imagen de dios y se hicieron más satánicos que divinos es interesante eso no que en la abundancia de sodoma y gomorra lo no se puso a pensar qué influencia tenía eso sobre la gente moralmente nos sigue diciendo lo siguiente ese mismo libro en la página 153 libro de patriarcas y profetas lo siguiente hablando sobre el efecto de la ociosidad la ociosidad es el es la mayor maldición que puede caer sobre el hombre porque la siguen el vicio y el crimen debilita la mente pervierte el entendimiento y el alma satanás está al acecho pronto para destruir a los imprudentes cuya ociosidad le da ocasión de acercarse a ellos bajo cualquier disfraz atractivo nunca tiene más éxito que cuando se aproxima a los hombres en sus horas ociosas interesante eso no que algo que se conocía la gente de sodoma y gomorra cuando los ángeles vinieron a visitarla sabían que era una ciudad pecaminosa más a más al rato en ese quien nos muestra cómo fue que llegaron a ser pecaminosos sabes hoy en día nosotros sabemos que estamos viviendo pronto a la venida de jesucristo porque la biblia nos deja antemano saber que la situación será igual como en los días de sodoma y gomorra pero sabemos algo interesante también y eso es que una de las razones es porque la gente comienza a tener mucho tiempo libre y las manos como dicen la mente libre está ayer de satanás hoy en día yo sé que esto ha ocurrido bastante me cuenta mi mamá cuando ella era joven que ella se iba al campo a trabajar con su papá desde los nueve años se dice que me dice ella ella tenía que ya saber cómo hacer todo el que hacer de la casa para los 13 años perdón 14 años ella ya se había casado a fuerza de su voluntad pero se había casado y ella podía mantener a su propio hogar y es interesante porque hoy en día un joven de unos 14 años lo que hacen usualmente es estar en las redes sociales es tener tiempo libre los padres no los supervisan dejan que hagan lo que ellos desean y nos asombramos cuando nuestros hijos salen puede decir con malos hábitos con malas costumbres nos sorprendemos cuando nuestra sociedad está en la situación en la que está cuando consideramos que quizás todas esas bendiciones que hemos recibido del señor hemos abusado de ellas hemos abusado de ellas y en vez de ser bendición las hemos convertido en maldición la historia nos sigue diciendo que sucede después una vez que lote está allí en la ciudad de sodoma y vayamos allá al libro de génesis capítulo 19 versículo del 1 al 13 para leer el relato que nos muestra la biblia génesis capítulo 19 del 1 al 13 dice lo siguiente la biblia llegaron pues los dos ángeles a sodoma y a la caída de la tarde a la caída de la tarde y lote estaba sentado a la puerta de sodoma y viéndolos lote se levantó a recibirlos y se inclinó hacia el suelo y dijo ahora mis señores os ruego que vengáis a mi casa de vuestro siervo y os hospedéis y lavaréis vuestros pies y por la mañana os levantaréis y seguiréis vuestro camino ellos respondieron no que en la calle nos quedaremos esta noche más él por él por fío con ellos mucho y fueron con él y entraron en su casa y les hizo banquete y coció panes sin levadura y comieron pero antes que se acostasen rodearon a la casa los hombres de la ciudad los varones de sodoma todo el pueblo junto desde el más joven hasta el más viejo y llamaron a lote y le dijeron dónde están los varones que vinieron a ti esta noche sácalos para que los conozcamos entonces lote salió a ellos a la puerta cerró la puerta atrás y dijo os ruego hermanos míos que no hagáis tal maldad y aquí ahora yo tengo dos hijas que no han conocido varón os la sacaré fuera y hacer de ellas como bien nos parece solamente que a estos varones no hagáis nada pues que vinieron a la sombra de mi tejado y ellos respondieron quita ya y añadieron vino este extranjero para habitar entre nosotros y habrá de erigirse en juez ahora te haremos más mal que ellos y hacía gran violencia al varón a lote y se acercaron para romper la puerta entonces los varones alargaron la mano y metieron a lote en casa con ellos y cerraron la puerta y los hombres que estaban a la puerta de la casa hirieron con ceguera desde el menor hasta el mayor de manera que se fatigaban buscando la puerta y dijeron los varones a lote tienes aquí algunos más yernos y tus hijos y tus hijas y todo lo que tienes en la ciudad sácalo de este lugar porque vamos a destruir este lugar por cuanto el clamor contra ellos ha subido de punto delante de jehová por tanto jehová nos ha enviado para destruirlo imagínate esto cuando lote miró la llanura del jordán él no se puso a pensar cómo iba a estar esa ciudad moralmente qué influencia iba a ser sobre mi hogar pero sabemos que esta ciudad desafortunadamente era tan malvada que entrando estos dos ángeles que nadie sabía que eran ángeles hasta que mostraron su misión los mismos habitantes de esa ciudad deseaban abusar de ellos quiero que notes algo interesante lot ofreció a sus hijas sabes lot era nos dice la biblia después que fue un hombre justo sin embargo él también fue afectado por la falta de moralidad en su ciudad al punto que hasta ofrece a sus propias hijas yo creo que lot no se imaginó que él iba a ser tan afectado hay una cita en el libro de patriarcas y profetas que nos muestra nos da una clave que es cierto aquí como lo hemos leído que fue la razón por la cual lot fue salvo página 154 de ese mismo libro nos dice si no hubiera cultivado este espíritu de cortesía habría sido abandonado para que pereciera con los demás habitantes de sodoma muchas familias al cerrar sus puertas a un forastero han excluido algún mensajero de dios que les habría proporcionado bendición esperanza y paz ponte pensar en esto si lot no hubiese aprendido de su tío abraham de poder este tener esa cortesía de invitar a los desconocidos como en este caso lot hubiera perecido con los demás es importante que nosotros le enseñemos a nuestros hijos también que sean corteses con los demás hospitalitarios mira nos muestra otra cosa esta situación y eso es lo siguiente ve conmigo allí el libro de génesis capítulo 19 y el versículo 14 génesis capítulo 19 y el versículo 14 dice lo siguiente entonces lot entonces salió lot y habló a sus yernos los que habían de tomar sus hijas y les dijo levantaos salí de este lugar porque jehová va a destruir esta ciudad más pareció a sus yernos como que se burlaba estos eran hombres que estaban a punto de casarse con sus hijas y cuando él les compartía sobre el mensaje de dios de juicio ellos lo toman como burla o sea ellos se ríen de él estas eran las influencias que lo permitió que entrasen en su hogar nosotros debemos tener mucho cuidado hoy en día con las influencias que nuestros hijos tienen yo recuerdo de pequeño mi mamá no no me permitía ir a la casa de un amigo sin que ella dijera y quién es tu amigo y dónde vive y quiénes son sus padres y tengo que hablar con sus padres primero y que no pues así quién va a ser quién va a querer ser mi amigo pero sabes hoy en día que soy padre veo la gran sabiduría en eso que hacía mi mamá ella estaba cuidando de mí hoy en día nosotros confiamos demasiado en de en permitir que nuestros hijos elijan sus propias amistades tenemos que tener mucho cuidado en esto porque hay influencias que como en el caso de lot y estos que iban a ser sus yernos se burlaban de las cosas de dios no atesoraban lo celestial imagínate qué influencia van a ser para sus hijas y para los nietos futuros de lot pero nos sigue diciendo la biblia más tarde que eso lo mismo sucederá en los últimos días nos dice la biblia en segunda de pedro capítulo 3 versículo del 3 al 4 cómo será la condición en los últimos días que refleja la misma condición que acabamos de leer dice lo siguiente sabiendo primero esto que en los postreros días vendrán burladores andando según sus propias concupiscencias y diciendo dónde está la promesa de su avenimiento porque desde el día en que los padres durmieron todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación hoy en día sé que muchos de nuestros jóvenes se les comparte estas enseñanzas dios que dios no es cierto eso es algo que creían antes para controlar a la gente mira todo va bien cuando va a venir tu dios supuestamente pero lo mismo decían también así los yernos de lot regresemos de nuevo allá génesis capítulo 19 y comencemos del 15 en adelante para ver cómo responde lo y qué son las consecuencias de esta decisión en vivir en esta área génesis capítulo 19 del 15 al 22 dice la biblia y al rayar el alba los ángeles daban prisa a lot diciendo levántate toma tu mujer y a tus dos hijas que se hallan aquí para que no perezcas en el castigo de la ciudad y deteniéndose él de nuevo y deteniéndose él los varones hacieron de su mano y de la mano de su mujer y de las manos de sus dos hijas según las misericordia de jehová para con él y lo sacaron y lo pusieron fuera de la ciudad y cuando los hubieron llevado fuera dijeron escapa por tu vida no mires atrás no pares en toda esta llanura escapa al monte no sea que perezcas pero lot les dijo no yo os ruego señores míos he aquí ahora hallado vuestro siervo gracia en vuestros ojos y habéis engrandecido vuestra misericordia que habéis hecho conmigo dándome la vida más yo yo no podré escapar al monte no sea que me alcance el mal y muera y aquí ahora está esta ciudad está cerca para oír a ella la cual es pequeña déjame escapar ahora ya no es ella pequeña y salvaré mi vida y le respondió he aquí he recibido también tu súplica sobre esto y no destruiré la ciudad de que has hablado date prisa escape allá porque nada podré hacer hasta que vayas llegando allí por eso se fue llamado el nombre de la ciudad soar notaste esto notaste es que lo se detuvo en vez de irse inmediatamente ya estaban las evidencias que estos eran habitantes celestiales ya tenía la evidencia que iba a ser destruida la ciudad sin embargo lo no sé si fue por amor a la ciudad no sé si él estaba turbado sobre su futuro cuando llega el mensaje él se detuvo y eso tuvo grandes consecuencias porque al él detenerse recuerda que su esposa y sus dos hijas estaban ahí presentes para ser testigos y ver la respuesta del lot él desconfió del consejo divino en sí en vez de huir a donde le habían dicho al monte él dice no 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 pero cómo voy a hacer no voy a poder sobrevivir mejor a esta ciudad que no está muy lejos de aquí déjame ir allí aún esa ciudad pequeña ese pueblito podemos decir también era pecaminoso sabes estamos mirando ahora el resultado de ese día que lo eligió el camino de su vida cuando abram le dice lo si tú te vas a la derecha yo me voy a la izquierda si tú te vas a la izquierda yo me voy a la derecha lo solamente consideró cómo se miraba solamente consideró el clima la ganancia solamente consideró la vista pero no consideró lo moral lo celestial los principios de dios y por resultado nota lo que nos sigue diciendo la historia allí mismo capítulo 19 versículo 24 al 26 dice lo siguiente entonces jehová hizo llover sobre sodoma y sobre gomorra azufre y fuego de parte de jehová desde los cielos y destruyó las ciudades y toda aquella llanura con todos los moradores de aquellas ciudades y el fruto de la tierra entonces la mujer de lot miró atrás a espaldas de él y se volvió estatua de sal que fue la consecuencia de que lot demoró de que lot hizo esa decisión de vivir ahí el corazón de su esposa se quedó ligado con esa ciudad y aunque ella salió de esa ciudad literalmente su corazón se mantuvo dentro de esa ciudad y pereció sabes en los últimos días nos dice la biblia que hay un llamado de salir de babilonia de la confusión del mundo de la confusión que tiene que ver no solamente con el mundo pero en nuestra creencia con dios pero muchos que salgan de ahí aún tendrán su corazón ligado a los tesoros de este mundo y el señor nos dice no sal de ahí completamente nos sigue diciendo el resultado de esta grave decisión de lot allí en el versículo 30 de ese mismo capítulo del 30 al 38 dice pero lot subió de soar y moró en el monte y sus dos hijas con él porque tuvo miedo de quedarse en soar y habitó en una cueva él y sus dos hijas entonces la mayor dijo a la menor nuestro padre es viejo y no queda varón en la tierra que entre a nosotras conforme a la costumbre de toda la tierra ven demos a beber vino a nuestro padre y durmamos con él y conservemos de nuestro padre descendencia y dieron a beber su vino a su padre aquella noche y entró la mayor y durmió con su padre más él no sintió cuando se acostó ella ni cuando se levantó el día siguiente dijo la mayor a la menor y aquí yo dormí la noche pasada con mi padre démosle a beber vino también esta noche y entra duerme con él para que se para que conservemos de nuestro padre descendencia y dieron a beber vino a su padre también aquella noche y se levantó la menor durmió con él pero él no echó de ver cuando se acostó ella ni cuando se levantó y las dos hijas de lot concibieron de su padre y dio a luz la mayor un hijo y llamó a su nombre Moab el cual es padre de los Moabitas hasta hoy la menor también dio a luz un hijo y llamó su nombre Benamí el cual es padre de los Amonitas hasta hoy siguieron las costumbres del mundo ellos no pensaron en los principios de Dios saben por qué porque la influencia de la ciudad de las amistades había quitado cualquier influencia que tenían los principios de Dios sobre ellas y ellas pensaron más bien por la costumbre del mundo es triste porque los descendientes de estas hijas de él que en el caso serían los descendientes de Lot terminaron siendo enemigos de Lot nos termina diciendo esta historia que en segundo de Pedro 2 7 que el hombre era un hombre justo sabes hoy Dios te dice a ti ten cuidado qué camino vas a elegir te hago a ti la pregunta qué vas a elegir para ti y para familia el camino de este mundo o el camino celestial Dios te bendiga y y y y y